¡Suscríbete al canal! Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba Lo primero que pasó con mi cabeza cuando me di cuenta que era una tragedia Mi familia Pensar en mi familia, en tener que salir de ahí como pueda Y bueno, fue lo primero que pensé, en salir Después cuando salí me di cuenta que había un montón de amigos adentro Y había que volver a entrar a buscarla Mi corazón me aturdía con eso Dejé las paredes y el techo se van Escuchar los gritos en mi cabeza Tuvo que pasar lo que pasó para darse cuenta Lo mal que estábamos en ese momento Cuando se quebran todos los sentidos La causa hubo momentos en los que nos trataron como criminales Después, bueno, creo que hay un montón de factores que hicieron que se generara Y creo eso, que si te pones a buscar culpa Todos pueden tener una responsabilidad Para mí nunca tendría que haber estado preso No, no, no Siempre me indignó saber que tipos que laburaban de músicos Terminaron pagando una condena que la tendría que haber pagado otra gente Agarrar a la banda era lo más fácil Agarrar y decir son los culpables los músicos Era lo más fácil Cuando en realidad los culpables son los funcionarios Los funcionarios, Aníbal Ibarra Chabán, que Chabán sabía lo que tenía él ahí Por supuesto que yo me siento culpable Y si me ordeno y piensan que soy un asesino Tienen razón Número uno Yo acepto toda la culpa También pongan la culpa a callejeros y al público mismo Porque todos los padres Todos sabían que sus hijos gozaban Yendo a sus recitales con bengalas Todos Y no solamente eso Que los padres Quizás no las mujeres Pero sí los padres Llevaban a sus hijos A recitales con bengalas No, recitales de fútbol con bengalas La música no mata, ¿no? Para mí no Para mí es así